Él disfruta de una masculinidad indiscutida, de una fogosidad que no se ha pagado con los hijos. Al contrario, la contemplación de su mujer embarazada refuerza la idea de que el placer es aún mayor cuando da sus frutos. Por eso trata de hacerse a la idea, aunque le escuece, de que tal vez la recién nacida, yo, será la última. Llega a Cádiz y entra en el piso. Huele a ella. También percibe como un sabueso el rastro de los olores infantiles, pero por encima de los aromas de los primeros lápices escolares y de las papillas se imponen de su mujer. Es el olor natural que desprende en sus pechos, redondos, muy blancos, mullidos, llenos ahora de leche, más bellos tras haber descendido un poco con una maternidad sin tregua que comenzó hace cinco años. Es el perfume que emana de su carne misma, tan retenido en la memoria olfativa de él, que así se lo describirá 18 años más tarde, cuando ella ya no esté, a su segunda mujer. En principio yo quería escribir un libro sobre mi padre, que era un personaje que... y era una persona que marcó mi vida, nuestra vida. Nuestra vida, cuando hablo en plural hablo de mis hermanos y de la mía. Pero luego de pronto me pareció interesante que apareciera mi madre porque era el contrapunto. Y entonces empecé a indagar en cartas, en fotos... Claro, la imagen primera de mis padres es mis padres con relación a mí, a mi vida. Lo que ellos me han dado, como yo los recuerdo en su madurez, lo que me decían, cómo me educaban o cómo yo me acercaba a ellos, o cómo me protegían, o cómo me reñían. Y de repente, buceando en todo ese álbum familiar, que se fue agrandando porque mis hermanos me empezaron a dar más fotos y fuimos rastreando, pues aparecieron ellos en las fotos juveniles queriéndose con una naturalidad que era muy curiosa, que parecía no estar en los años cincuenta. Muy, muy abrazados, a veces tomados por las dos manos, muy alegres, riéndose. Entonces yo pensé, esto es lo verdaderamente interesante o lo que es un desafío para mí. Creo que normalmente los hijos vemos a nuestros padres sin querer imaginarnos, como tú bien decías, sin querer imaginarnos cómo ha sido el comienzo de su amor, luego hemos llegado nosotros. Es verdad que hay gente que tiene padres que supongo que no se quisieron tanto, pero en el caso de mis padres, esa pasión y ese deseo saltaba a la vista en las fotos. Eran jóvenes, sonrientes, se querían, se abrazaban y luego llegó la vida. Llegó la vida con todas sus dificultades, sus alegrías, que fuimos nosotros, pero también nosotros éramos personajes secundarios, yo creo, en esa historia de amor que prevaleció en ellos mucho tiempo. Entonces yo sí que tuve la sensación de asistir a una vida, a lo que se me ocultaba, a una vida que yo intuía muy íntima en ellos y que de pronto se cerraba una puerta y tú te quedabas fuera. Yo, como era la pequeña, era caprichosa y quería que me hicieran todo el tiempo caso a mí y que estuvieran conmigo. Yo era muy encimona, estaba muy encima de mis padres. Entonces cuando me cerraban esa puerta, para mí era como una especie de trauma. Además, como vivimos en un pantano, durante un tiempo mis hermanos estuvieron internos y yo era la única que estaba allí. Entonces esa atención sobre mí fue todavía mayor. Y creo que es mi carácter también. Los miraba con mucha atención, los observaba. Y el libro está hecho de esas observaciones, de mis recuerdos, de los recuerdos que tenían mis hermanos y del material gráfico tan bonito que ellos tenían, que se tenía en esa época. Y también he tenido que fabular, porque yo había momentos en los que no había nacido o en los que acababa de nacer, como este que he leído. Entonces de la mezcla de todas esas cosas nace el libro. Pero sobre todo hay una verdad en el libro, que es el amor que ellos se tuvieron y lo atractivos que eran y el carácter. El carácter yo creo que de ellos está muy... Creo que lo he conseguido. Es curioso, porque yo lo que fui viendo, no solamente en el carácter de cada uno de ellos, sino en la relación que mantuvieron, es que eran dos personas celosas. Los dos, no era uno solamente, sino los dos. Y de caracteres muy distintos. Y además en una sociedad en la que la palabra del hombre valía más que la de la mujer. Y yo creo que eso nos hizo celosos a todos. O sea, fue como una especie de contagio. Todos éramos celosos de todos en esa casa. Pero sí que es verdad que el asunto de los celos estuvo muy presente en nuestra vida, porque ellos lo expresaban. Y hay veces que en esa época los padres no se cortaban nada. O sea, era como que tú sentías lo que ellos sentían. Es probable que no lo expresaran abiertamente, porque tampoco se decían te quiero abiertamente. Pero el hecho de que mi padre quisiera que solo le hiciera caso a él o él ser el centro de su vida, estaba muy presente. El hecho de que mi madre pensara que estaba casada con un hombre muy atractivo y que le fastidiara a cualquier mujer que se le acercase, pues también yo lo notaba. Entonces, me ha parecido de alguna manera generoso con ellos el abordarlos desde ese punto de vista. Porque es como decir, vosotros, padre y madre, que siempre os he visto en función a cómo yo era, os voy a ver por primera vez tal y como erais vosotros antes de que apareciéramos por este mundo. ¿Cuáles eran vuestros deseos y vuestras aspiraciones? Cuando ellos querían tener hijos y muchos hijos, pero cuando tú lees las cartas de amor que ellos escriben de un lado a otro porque estaban separados, lo vivían en el mismo sitio. Cuando lees las cartas de amor, a mí me sobrecoge, porque digo, madre mía, o sea, este amor tan, o sea, te quiero y como, te quiero, te quiero más que nunca, te quiero mejor que siempre, como me abandones, me voy a morir, cosas así, ¿no? ¿Sabes? Y mis padres no eran, no sé, no creo que ninguno de los dos fuera tendente a fingir ningún sentimiento, era, yo creo que se lo decían de verdad, ¿no? Entonces, no sé, yo había tenido esas cartas, he guardado cosas de ellos y tal, pero nunca les había prestado así como mucha atención, ¿no? Y sin embargo, todo eso también he visto a través de las cartas como hablaba mi madre de nosotros o cuando ella estaba enferma o como, no son muchas, pero son muy, muy expresivas. Es tan bonito, yo creo que eso es algo que no se va a repetir porque ya no existe casi el correo, pero no sé, yo el hecho de haber buceado en su historia de amor, que es en gran parte la historia de su vida, lo que salvó a mi padre, por ejemplo, lo que sacó a mi madre del arraigo familiar, porque a ella la sacó de un pueblo, un pequeño pueblo, y la llevó por el mundo, y lo que a mi padre lo salvó del desarraigo. Entonces, ver cuáles fueron sus condicionantes, ver la infancia que tuvo cada uno, cómo estaban preparados sentimentalmente cada uno, cuál había sido su educación sentimental, me ha permitido comprenderles el haber contado cosas que pueden parecer o que son errores verdaderamente de ellos, con los hijos, entre ellos, en vez de alejarme de ellos, yo creo que me ha acercado, los he comprendido perfectamente, no quiero juzgarlos, no tengo por qué juzgarlos, y menos con los parámetros de la vida de ahora, es decir, que yo puedo tener ahora unas ideas sobre el amor, sobre las relaciones sentimentales o con los hijos, pero qué derecho tengo yo a juzgarles a ellos, ellos actuaron como sabían, podían, como habían aprendido. Y aparte, me parece que esa sinceridad en una literatura que a veces se contamina mucho del presente, de la ideología, de lo que uno piensa sobre las cosas, creo que esa sinceridad el lector la puede agradecer. Bueno, lo que yo he pensado, sobre todo en los últimos tiempos, es que mi generación ha puesto mucho el foco en nuestra propia juventud, es decir, que hablamos todo el rato, ahora mismo somos los que escribimos en los periódicos, los que contamos la vida, ahora somos los que protagonizamos, digamos, el poder, la vida, la comunicación, la cultura, y yo creo que tal vez nos hemos puesto un poco pesados hablando de esos momentos heroicos de nacimiento de las libertades y luego de la movida, de todas estas cosas y creo que hay cierto hartazgo también, para mí también hay cierto hartazgo de eso, porque sí, todo está dibujado como si España se hubiera llenado pronto de jóvenes modernos, heroicos y transgresores. Entonces, de alguna forma, el poner el foco en nuestra propia juventud hizo que desatendiéramos a los que literariamente y en todo lo relacionado con la creación, que desatendiéramos a los que habían venido antes que nosotros, que era una generación que a lo mejor a nosotros no nos parecía ni épica ni heroica, porque eran los padres, los niños de la guerra que luego se habían quedado en España y que habían vivido toda la larguísima posguerra en la España de Franco. Entonces, mientras teníamos fascinación por el exilio, por los que habían luchado en la guerra y luego por ese exilio y por los que volvieron luego a España, etc., nuestros padres nos parecían como personas acomodadas, trabajadoras, acomodadas, y yo creo que es una generación que hay que contar, porque yo no he escrito, yo podría haber escrito un libro muchísimo más largo, porque la generación de mis padres, mi madre porque murió en el 78, pero la generación de mis padres fue la que luego soportó toda la historia, o sea, toda la lacra de la droga en sus hijos, o sea que imagínate que tú naces, eres niño cuando hay una guerra en tu país, digamos, trabajas, tienes hijos, tiras para adelante, no eres una generación victimista, sino que es como luchas por sobrevivir y luego tienes hijos, y claro, llega el nacimiento de esas libertades, pero con toda la violencia y el cambio de vida tan enorme que supuso para las mujeres sexuales, la irrupción de la droga, etc., entonces ellos vivieron eso en carne propia y muchas veces viendo como no sabían controlar a sus hijos, que éramos nosotros, entonces yo creo que al contrario, dan ganas de escribir algunas cosas más, hicieron lo que pudieron. Hay momentos en el libro en el que está presente Carson McCuller, por ejemplo, con el corazón, es un cazador solitario, como en esas escenas cuando se describe la casa de mi abuela de sitios cerrados y de personajes así, un poco estrambóticos, que era como yo los veía, probablemente lo eran, ¿no? Ahí, por ejemplo, me ayudó a leer a Carson McCuller, también a Liz Monroe, la sinceridad con la que ha tratado su infancia y con la que habló de su padre, hablando de lo duro que era con ella y al mismo tiempo del amor que sentía por él, y entonces esas especies de ambigüedades en las relaciones me sirvieron mucho. Luego hay un capítulo, porque los capítulos van cambiando de narradora, que soy yo, pero en distintas edades de la vida, pero hay un capítulo casi como fantasmal de una niña anclada, perdida en su infancia, y ahí, por supuesto, Juan Rulfo me sirvió para encontrar ese tono, y un libro maravilloso de poesía, que es la antología de Spoon River, de Edgar Remasters, porque todos los poemas que hay en esa antología están narrados por muertos, entonces esa especie de voz que no sabes de dónde sale me sirvió muchísimo. Es posible que en el capítulo de la adolescencia ese descaro, Edna O'Brien también haya sido importante en esa forma de narrar descaradamente esa confusión adolescente, que vas oyendo cosas de sexo, pero eres un poco pardilla, y no sabes lo que tienes que hacer, ¿no? No sé, creo que han sido, y luego siempre he sido muy aficionada a los libros de recuerdos infantiles, y, no sé, un léxico familiar de Natalia Kingsburg, por ejemplo, me gustó muchísimo como estaba narrada su historia de familia, hasta Fernán Gómez con su tiempo amarillo y su infancia, ahí también, hablando tan abiertamente de una madre que estaba ausente. No sé, yo creo que los libros que te marcan es porque son libros sinceros, tienen que tener una valentía, tienen que hacerte sentir un poco ante un abismo. Cuando se publican, si yo escribo un libro para, no sé, para contar cosas solo maravillosas de mis padres, podría hacerlo, pero yo es que cuento lo que vi, lo que ellos me han inspirado, y ha sido mucho.